Buenas, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Hemos tenido la presentación del segundo informe. ¿Me traes mis documentos? ¿Mis documentos, mi discurso? Hemos tenido la presentación del segundo informe del representante especial del secretario general, el señor Jean Arnault, sobre la misión política especial a Colombia. Una presentación del informe que es bastante positivo para la misión, para los avances que se han dado en Colombia. Un respaldo muy grande del Consejo.